Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bienvenidos a una nueva semana de información en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Comenzamos ya con toda la actualidad del municipio. Y un año más, el Ayuntamiento de Mogán se ve representado en la que es una de las ferias más importantes a nivel mundial de turismo, la World Travel Market en Londres. Como cada año, el Ayuntamiento de Mogán ha representado al municipio en la que es la 44 edición de la feria World Travel Market, una de las ferias vacacionales más importantes del mundo y que cada año se celebra en la capital británica. Un escaparate al mundo donde se citan numerosos países de todo el mundo que ofertan lo mejor de su destino, representado directamente por sus autoridades y ciudadanos. La feria abre sus puertas desde hoy, 6 de noviembre, hasta el próximo miércoles, día 8. Serán tres intensos días en los que el stand de Mogán, dentro del espacio reservado a las Islas Canarias, podrá dar a conocer todos sus encantos y ofertas turísticas desde la costa hasta la montaña. Así, se promocionarán el senderismo, patrimonio histórico-cultural, playas, oferta de ocio diurno y nocturno, comercial, etc. Sin olvidar los principales eventos deportivos de repercusión internacional, como la Amphichal en Mogán Gran Canaria, entre los más destacados de la amplia oferta deportiva que alberga el municipio. Desde el consistorio se han desplazado en representación los ediles Luis Becerra, concejal de Deportes, Nuevas Tecnologías y Sanidad, y el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, Mensa y Navarro. Mogán se encuentra en la World Travel Market de Londres, la feria de turismo, donde hemos traído los productos para potenciar la fortaleza de nuestro municipio de Mogán. Entre ellos, el proyecto Cotur 2, donde tenemos dos microproductos, uno Mogán, sabor y tradición, y así como Aventura Natural en Mogán, uno dedicado a potenciar todo lo que es la parte gastronómica con esa reconstrucción de la almazara en Meneguera, además de un sector de interpretación de senderos, así como el de Aventura Natural en Mogán, donde potenciaremos toda la actividad de turismo activo a través de nuestros senderos y Deportes de la Naturaleza. Además, la mejora de las playas, como puede ser el caso de la playa del Perchel, y así como diferentes eventos que tendrán celebración en fechas próximas, tales así como puede ser la Feria del Atún, la Feria del Aguacate de Invierno en nuestro próximo mes de diciembre, o el Antichal en Mogán Gran Canaria el próximo 20 de abril del 2024. Y el terror se dio cita el pasado sábado en el casco de Mogán, en la plaza de Sarmiento y Coto, donde por primera vez se instalaba la Casa del Terror, un lugar prohibido, que consiguió asustar a gran cantidad de vecinos del municipio. La noche del pasado sábado fue una velada terroríficamente divertida, celebrando Halloween en la plaza de Sarmiento y Coto, del pueblo de Mogán, donde se instalaba la Casa del Terror, el lugar prohibido, que cosechó un rotundo éxito entre los asistentes que venían de todas partes del municipio, e incluso del municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana. A lo largo de todas las jornadas se llevaron a cabo los talleres de manualidades previstos, los pintacaras y los concursos de disfraces individuales y familiares, que recayeron en disfraces de bastante susto por parte de la niña Keila del Carmen Segura, en la categoría individual, y Paqui Jorge Ibera con Paola Jorge Santana, que se alzaron con la victoria de la categoría familiar. Todas recibieron el premio equivalente a un vale por una cena o merienda en el Piscolabis Alegre. En general, se vivió una tarde diferente y entretenida, donde el miedo se fusionó con los sustos y las risas nerviosas de aquellos atrevidos que se acercaron hasta el casco moganero, donde tuvo lugar la terrorífica cita. El ayuntamiento ha organizado estas actividades de acceso gratuito, con financiación de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. Como podemos ver, la Plaza Sarmiento y Coto está repleta de jóvenes, niños, con sus familiares, muchos de ellos disfrazados, con opción a participar en el concurso que tenemos, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y nada, estamos muy contentos, porque como ya dije anteriormente, ha sido un completo éxito. Ahora mismo se están dando arriba los talleres lúdicos que teníamos planificados para el día de hoy. Está también repleto de niños con sus papás y su mamá y resto de familiares. Y nada, muy contentos y a seguir con actividades como estas, que al final son los que hacen que jóvenes y no tan jóvenes pasen un día diferente, un día en familia y puedan disfrutar. El Área de Violencia de Género de la Consejalía de Política Social del Ayuntamiento de Mogán ha preparado una serie de actividades del próximo 15 al 25 de noviembre para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, además de una campaña importante que cada año prepara el consistorio. El próximo miércoles 15 de noviembre, la programación comenzará con una charla ofrecida por las profesionales del Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores de Víctimas de Género del Consistorio, a los vecinos y vecinas que forman parte de cinco programas de formación en alternancia con el empleo, que están en marcha ahora mismo en el municipio. La actividad se desarrollará en el Centro Cultural El Mocán. El miércoles 22 de noviembre será el equipo Biogen de la Guardia Civil el que imparta a la charla Cómo detectar y actuar ante la violencia de género. La actividad, que se celebrará de 10 a 1 de la tarde en el Hotel Sangui Arginegin Seafront, está dirigida a toda la población que desee participar. Como es habitual en la programación municipal, se celebrará un acto homenaje a las víctimas de violencia de género, recordando a cada una de las mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de un hombre. Y se procederá igualmente a la lectura del manifiesto en contra de la violencia de género y en favor de la igualdad real. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural El Mocán el viernes día 24 a las 6 de la tarde, siendo el acceso libre hasta completar el aforo. El Ayuntamiento de Mogán también pone a disposición servicio de transporte gratuito para las personas que deseen acudir a la manifestación del 25N en Las Palmas de Gran Canaria. La salida será a las 10 y media de la mañana junto al Edificio de Servicios Sociales de Arginegin. Cabe recordar que el consistorio dispone todo el año del Servicio de Prevención y Atención a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género, formado por una psicóloga, una educadora, una abogada y una trabajadora social. De igual forma, se encuentra disponible el 016, Teléfono de Atención a Todas las Víctimas de Violencia contra las Mujeres. Las personas interesadas en asistir a la charla con el equipo Biogen o a la manifestación del 25N en el servicio de transporte gratuito que pone a disposición el consistorio, es necesario que se escriban llamando al 928-15-88-00. Pues este año tenemos una semana donde vamos a empezar haciendo unas charlas para el PFAE, el miércoles día 15, que será en el Mocán. Estará en partida por nuestro equipo. Luego pasaremos el miércoles día 22 a hacer una charla con el grupo Biogen de la Guardia Civil. Ahí invitamos a la población que nos acompaña, todo el que quiera informarse cómo detectar la violencia de género y actuar. Pasaremos el día 24 a hacer un acto homenaje de las víctimas. Va a ser muy emotivo, invitamos a todos que asistan. Y luego iremos a la manifestación el día 25. Tendremos unas guaguas preparadas en asuntos sociales, donde invitamos a todos los que nos quieran acompañar ese día, donde nos pondremos unas camisetas con un hashtag, que son más de 1.200 mujeres, que son las que llevamos ya registradas. El acto en sí es muy importante porque visibiliza las circunstancias que todavía hay mujeres a día de hoy muriendo a manos de los hombres. Entonces, es una fecha internacionalmente marcada en el calendario y tenemos que apoyarla 100%. Invitamos a toda la ciudadanía a participar de todas estas actividades que pueden aparecer en asuntos sociales e informarse o llamar por teléfono al 928-1588-00 en la extensión 5142. Les esperamos. Momento ya para conocer toda la actualidad en cuanto al tiempo se refiere en toda nuestra comunidad y, como saben, haremos hincapié en la isla de Gran Canaria y municipio de Mogán. Comenzamos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como siempre, donde reinarán en sus nubes y claros tanto en las islas de La Palma como en La Gomera y en El Hierro. Será en el oeste de Tenerife, noreste, donde se concentran todas las nubes, también en el norte, con probabilidad de lluvia. En el sur se mantiene al mismo tiempo que en el resto de las islas. En cuanto a la isla de Gran Canaria, luego lo veremos con más detalle, la novedad es que existirán lluvias persistentes en el norte de la isla y no será el único sitio. En el sur seguirá reinando el sol. Lo mismo se repite en Fuerteventura, donde la nubosidad estará presente prácticamente en toda la isla y en Lanzarote, el mismo panorama que en las islas occidentales, nubes y claros. Como les decía, en la isla de Gran Canaria, las lluvias se dejarán ver en algo más del norte, concretamente en toda la zona norte, centro y este de la isla. El sur y suroeste permanecerán con cielos completamente despejados, salvo en la zona de más palomas, que estarán entre nubes y claros prácticamente toda la jornada, predominando el sol. Y en el municipio de Mogán, como siempre, pues cielos completamente despejados, con el sol reinando. Será así durante toda la jornada del día de mañana, sin novedades aparentes, y las temperaturas estarán oscilando entre los 24 grados de máxima y 17 grados de mínima. Y con este resumen informativo hemos arrancado la jornada hoy lunes en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Como siempre, desearles muy buena tarde y les esperamos mañana a la misma hora. Hasta entonces, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!